El talismán al que se aferra, Kate Middleton, durante su delicada convalescencia. Una fotografía con mucho significado. Se han cumplido tres semanas desde que Kate Middleton fue intervenida de un problema abdominal del que todavía se recupera. La poca información que se tiene acerca del estado de salud de Kate Middleton, 42 años, ha generado una enorme intranquilidad en Reino Unido. Las especulaciones en torno a su situación no cesan, pero al mismo tiempo, las noticias que llegan desde Palacio apuntan a que todo estaría yendo, según lo estipulado. Refugiada en Adelaide Cottage, en Windsor, desde el pasado 29 de enero, su marido, sus tres hijos y la naturaleza se han convertido en su auténtica medicina en estos momentos tan delicados. Además, las visitas de sus padres y hermanos son constantes, prueba de que todo el mundo está muy preocupado por ella. En estos momentos tan difíciles es cuando solemos echar mano de la fe. Kate Middleton defiende la religión anglicana, pero si hablamos de talismanes, la princesa de Gales recurre a algo más terrenal. Nos tenemos que remontar al año 2019, cuando en una visita a la escuela primaria Lavender sacó de su bolso un retrato junto a sus hijos y su marido, una instantánea que para ella tiene un gran significado, y fue tomada en su casa de campo de Anmer Hall, en Norfolk. «Mi familia me hace sentir feliz, nos gusta jugar juntos al aire libre y pasar mucho tiempo juntos como familia, y eso me hace sentir feliz», contaba en ese entonces. Al rescatar estas declaraciones, entendemos el deseo de Kate de seguir con su recuperación desde casa y, más concretamente, desde Adelaide Cottage, una mansión en un enclave único e ideal para favorecer a su convalescencia, y donde, además, puede disfrutar de esos paseos al aire libre junto a sus hijos, George, Charlotte y Louis, de 10, 8 y 5 años respectivamente. Para la princesa de Gales, sus hijos son su prioridad hasta el punto de que antepone su bienestar a sus obligaciones con la corona, algo que tanto Isabel II como Carlos III tuvieron que aceptar sin rechistar. Kate Middleton es uno de los miembros de la familia real británica con más popularidad y son muchos los que ansían con verla con la corona de reina de Inglaterra. ¿Cómo se encuentra Kate Middleton tras la operación? Desde la Casa Real Británica, solo sabemos que la evolución de la princesa de Gales es favorable. Sin embargo, la prensa rompía con el hermetismo que rodea al estado de salud de Kate Middleton y contaba detalles hasta ahora, desconocidos, sobre su recuperación. Después de dos semanas ingresada en el London Clinic, Kate era dada de alta sin ser vista y ponía rumbo a su casa en Windsor para seguir con su recuperación. Según publica la revista Us Weekly Fuentes Allegadas a la Princesa, aseguran que se encuentra animada y optimista. De hecho, su estado es tan favorable que ya estaría planificando sus próximos compromisos institucionales. Trabaja desde la cama, tiene varias semanas de reposo por delante, pero está deseando volver al trabajo, cuentan. Kate está acompañada en todo momento de su marido, quien también ha cancelado su agenda por completo para poder dedicarse al 100% a los cuidados de su mujer y de sus tres hijos, George, Charlotte y Luis. Sin duda, la mejor medicina para estas semanas tan complicadas para la princesa de Gales. Gracias. Gracias.